¿Qué es la personalidad? Una de las preguntas que nos hacen más frecuentes en nuestra consulta es ¿Qué es la personalidad? En este vídeo voy a intentar contestar esta pregunta de la forma más clara posible. La personalidad es la estructura del sistema psíquico sobre la cual se construyen todas nuestras conductas y reacciones en la vida. La personalidad puede definirse como el conjunto de características o patrón de sentimientos, emociones, pensamientos y conductas que persiste a lo largo del tiempo de forma constante en distintas situaciones distinguiendo a un individuo de cualquier otro y haciéndolo diferente a los demás. La personalidad es una estructura de carácter psicológico que hace referencia al conjunto de rasgos distintivos de un individuo que conforma un modo específico de actuar y de pensar. Se podría definir como un patrón constante de respuestas cerebrales que reaccionan a lo largo de nuestra vida de manera similar y que expresa cómo somos, cómo vamos a interpretar la realidad y cómo vamos a reaccionar ante los estímulos del medio. Se caracteriza, como ya comentaba anteriormente, porque este patrón es constante en el tiempo y las situaciones, lo que se denomina constancia interpersonal, intersituacional y temporal, por lo que podemos predecir aproximadamente cómo puede reaccionar una persona ante determinadas situaciones a pesar del paso del tiempo. Esta previsibilidad es lo que define la estructura de la personalidad. La personalidad permite identificar y conocer a una persona, saber cómo es y cómo reacciona. La personalidad permite identificar la que se despedida también como elde la personalidad. Gracias.